Ahora, siempre en la temática del Distrito Central, pero en otro tema, Mario Fuse ha desplazado hasta las instalaciones del SANA. En horas tempranas se mencionó también a las autoridades que la represa Los Laureles no va a ser cerrada para no crear pánico entre los capitalinos. Y hay algunos que tienen más de 23 días, casi llegando el mes, sin una gota de agua en sus casas. Para conocer de cerca la realidad de estos ciudadanos, vamos ahora contigo Mario. Muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, compañeros. Así es, el número de denuncias hechas por parte de los amigos televidentes ante la falta del agua potable es innumerable. Me encuentro en compañía el ingeniero Tomás Romero, quien es el jefe de operaciones del SANA, para que nos explique de qué manera se está solventando esta problemática que tiene de correr a la gente de estos sectores. Sí, efectivamente. El problema del verano se ha magnificado prácticamente en el sector que cubre o que depende de Picacho. Picacho porque son fuentes superficiales y como parte del verano han ido bajando su producción. Recordemos de que sobre la cuenca vamos dos años ya en forma consecutiva, que han sido muy pocas las precipitaciones y su producción no llegó en invierno ni siquiera a la máxima capacidad que tiene la planta de tratamiento de Picacho. Ahora en verano, pues, lógicamente se ha visto reducido su producción y a causa de ello, pues, se han reducido los horarios tal como se venían desenvolviendo durante toda la época del verano. De cada tres días, venimos cada cuatro días y así sucesivamente hasta llegar una vez por semana. Empezando esta situación de una vez por semana, pues, se nos ocurrió un problema de rotura en las líneas primarias que vienen de la montaña a Picacho y ella trastornó ya ni siquiera una vez por semana. A eso se desplazó situación que ya ha sido reparado pero que no se ve todavía en toda la parte que depende de Picacho ya su reparación porque primero vamos, es diariamente, no tenemos la capacidad de cubrirlos a todos. Si ya vamos por un 60% cubriendo la parte que depende de Picacho y así sucesivamente. Ya una vez cerrando ese ciclo, ahí ya sí van a ver la mejoría y entramos ya al horario normal de acuerdo a esa producción. Ingeniero, denuncian algunos televidentes que tienen más de 23 días de no tener el servicio de agua potable, ¿qué tal, cierto es eso? Sí, estamos hablando, claro que sí, es muy probable, la zona del latillo y esa parte de Picacho, no a causa de eso, sino que es un problema puntual, un problema de los sectores que están en las partes más altas. Porque aunque se habilita el servicio que ya no le está llegando, esa parte ya solo puede ser a través de carro cisterna o que venga el invierno, porque de lo contrario ya por a través de la red ya no es posible. Recuerde que esos puntos altos se requiere de una prolongación de servicio, cosa que ya no tenemos las condiciones como para poder abastecer. Estamos hablando de un sector bastante pequeño en comparación a la magnitud que cubre Picacho, no digamos la ciudad, porque Picacho solo representa un 25% de la ciudad, ya el 75% que lo abastece Laureles y Concepción. No ha habido ningún problema, seguimos, tal como el invierno anterior, que un servicio cada tres días. Ha sido este problema puntual de Picacho, donde sí la situación ha estado crítica. Agradecemos al jefe de operaciones del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que está trabajando en el tema, se le pide paciencia a las personas y otra recomendación, cuidar mucho el vital líquido, no estarlo desperdiciando. Con las imágenes de mi compañero Freddy Espinal, retorno con ustedes a los estudios centrales de Acción BTV. Buenas tardes.